El defensor del pueblo regional Magdalena Medio, Christian Gordon Chaparro, aseguró que el informe presentado por el Observatorio de Paz Integral, donde referencia a una posible guerra entre rastrojos y urabeños contra los botalones en la ciudad de Barranca Bermeja, debe ser atendida urgentemente por los organismos de seguridad del Estado. Y lo que haremos es iniciar las diligencias pertinentes ante las autoridades competentes, en este caso la primera autoridad de policía del municipio, que es el alcalde municipal, y al coronel del departamento de policía Magdalena Medio, para que inicien los controles pertinentes y se establezcan las acciones preventivas y de protección para que no se vean vulneradas la comunidad, que a últimas es la más afectada. El defensor del pueblo reiteró que en la actualidad se encuentran activadas las alertas tempranas para poder atender con prontitud toda acción que pretenda desestabilizar el orden público de la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué se le ha solicitado a las autoridades competentes? Que implementen, como siempre, los mecanismos de control y protección a la ciudad, a la comunidad, que es lo que nos interesa y nos preocupa a últimas. Estas situaciones siempre han quedado radicadas y oficializadas protoculariamente ante la alcaldía municipal y las autoridades de policía y fuerzas militares. Christian Gordon afirmó que no se pueden desestimar las denuncias hechas por la sociedad civil y se mostró preocupado por la posibilidad de enfrentamientos entre grupos paramilitares que se estarían disputando el poder territorial de Barranca Bermeja. Christian Gordon afirmó que no se puede desestimar las denuncias de la ciudad de Barranca Bermeja.